Este programa persigue instalar la temática de Corea en la agenda de investigación académica chilena porque los temas de Asia están en muchas universidades, más bien en el área de la extensión o de la difusión y nosotros tenemos ahora ese espacio para no solamente aprender, sino también para poner en contacto a nuestros científicos, a nuestros estudiantes con esas universidades, con esas experiencias. Podemos promover intercambio de los estudiantes e intercambio de los profesores y también podemos desarrollar varios programas para estudiar bien la historia y la cultura de mi país y también yo como embajador de Corea en Chile, yo haré todo lo posible para apoyar estos esfuerzos. Nos interesa como universidad también estar presente, hemos denominado también una idea muy fuerte de internacionalización pero no queremos internacionalizarnos con cualquiera, vamos a escoger muy bien con quién hacemos las alianzas correspondientes y este es un primer paso. Gracias por ver el video.